Los detalles de la separación de la que parecía ser la pareja del año Gaby Espino y Jaime Mayol foto. Archivo ambos se gritaban el amor a los cuatro vientos, el deseo de estar juntos toda la vida y los te amo eran infinitos, sin embargo Gaby Espino y Jaime Mayol le ponen punto final a su relación que comenzó en abril de este año. Aunque ninguno de los dos lo oficializó de manera pública, pudimos saber por personas allegadas a ambos que la relación terminó en noviembre. Y que habría sido la actriz quien decidió terminar con Mayol. ¿Cuál fue el detonante para el final de la que parecía ser la pareja más enamorada del año? Según nuestra fuente las agendas de trabajo y personales de ambos y el vivir en diferentes países, dificultaba el que pudieran estar más tiempo juntos y propiciaba los malos entendidos. La alarma se encendió cuando los dos dejaron de publicar fotos o videos juntos. Gaby dejó de viajar a Puerto Rico donde vive Jaime y Mayol ya no fue a Miami donde vive Espino, en las redes sociales, si bien la actriz venezolana sigue dándole like a todas las publicaciones del boricua, él no hace lo mismo. Los mensajes más contundentes que le dieron públicamente, sin hacerlo explícito, el anuncio de la separación fueron los siguientes, la única cosa constante en la vida, es el cambio. Sonrisa, 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 siempre tendremos la oportunidad de comenzar de nuevo. Así que si hoy empieza con más fuerza que nunca, y vuelve a llenarte de ilusiones. Hay mucho por hacer, voy con todo baby puño cerrado color de piel 1 a 2 día 1. Nada mejor en la vida que un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Cuando aceptamos un final estamos haciendo espacio a nuevas bendiciones. Da gracias a las personas y situaciones que te han traído hasta aquí y avanza, sin miedo, frente en alto y enfocado en amar, ser feliz y vivir con intensidad. Intentamos comunicarnos con el equipo de manager y publicidad de Gaby Espino para obtener una reacción, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Gaby Espino y Jaime Puyol Gaby Espino y Jaime Puyol